Estos son los que están aquí, en la vaina azul. Estos están en hierba. Estos son los que están aquí. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El lodo que hay es de la mierda. De la mierda de los pollos. Cuando cagan y al llover se hizo lodo. Esas son las que están sueltas. La mierda de los pollos. La mierda de los pollos.